Esta semana en noviembre es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología Perú con Ciencia. Hemos participado aquí en la región Piura con la actividad Piura con Ciencia UDEP. El objetivo del evento era que la ciencia y la ciudad se encontraran aquí en el campus de UDEP. Tuvimos visitas guías al Bosque Seco de la Universidad, a las Lagunas de Oxidación, al radar. También tuvimos un taller de avistamiento de aves en el Bosque Seco. También pudieron apreciar el lanzamiento de cohetes, los carritos solares, tertulias con científicos. Tuvimos dos tertulias con científicos, las charlas del Instituto Confucio, la molécula de ADN gigante, la ciencia de los colores, los misterios que guarda el cerebro, el Bosque de Neuronas para niños más pequeños. También minibiólogos para niños de 5 a 12 años y el taller de experimentos reciclados, entre otras actividades libres. Los chicos han desarrollado sus capacidades científicas en las áreas de electricidad, de mecánica, sus capacidades creativas, el uso de materiales de reciclado, el ahorro de la energía. La UDEP está demostrando que tiene capacidad para desarrollar las capacidades científicas desde los más pequeños, los más pequeños que vemos aquí, que tienen todo el talento natural. Me parece importante porque la ciencia está presente en todos los aspectos de la vida y además con la ciencia nos puede volver más curiosos, queremos investigar y aprender cosas nuevas. He visto las especies de animales que hay en UDEP y estoy en minibiólogos. Ha sido divertido y una nueva ocasión. Me ha gustado porque nos han enseñado sobre la electricidad y la ciencia. A mí me ha gustado el ADN, cómo nos desarrollamos. Quería ir haciendo esas cosas, experimentos, conociéndolos más y haciéndolos en casa. El niño es muy participativo. Yo les decía, ¿quién quiere colocar el axón? Entonces el niño decía, ya yo quiero. Cada uno cuando terminaba de colocar la parte, entonces se les aplaudía y los niños muy contentos. Y los profesores, ¿para qué? Muy contentos con el taller que hemos ofrecido. Estoy muy contenta de que hayan hecho una actividad así, porque los niños tienen interés. Y aquí en Piura es bien difícil a veces encontrar ese tipo de actividades. Y aprenden tanto, fomentarles, se les abre un panorama de posibilidades. Al ver cosas tan interesantes y de una manera simpática, agradable. Ha sido realmente muy bonito, muy bonito verlo. ¡Gracias!